Hola Virgo, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 17 de agosto de 2020 y no seas partícipe de actitudes de personas falsas, mentirosas o manipuladoras porque eso no deja nada bueno nunca. Al contrario, seguir haciendo que las personas que confían en ti se den cuenta de tus engaños puede ser un golpe bajo para ellos y que te perjudicará solamente a ti. Aunque quieras profesar que eres una persona autosuficiente y todopoderosa, siempre terminarías entendiendo la realidad de forma dolorosa e inclemente. ¿Por qué no? No eres omnisciente. Tampoco todopoderoso y menos autosuficiente si dependes de favores que puedan llegar a tus cometidos. Acuérdate que todo lo que sube baja sin medida ni contemplaciones. Todo es cíclico, algunas cosas tardan más, otras menos. Sirve para renovarnos. Así que mejor el día para cambiar cierta actitud es hoy, no mañana. Ese día pudiera ya ser tarde porque aunque has tenido suerte en tiempos pasados, todo cambia de un momento para otro y puede terminar chocando con una persona, conversación o situación que resulte ser más inescrupulosa que tú. ¿Sabes lo que sucede? Que tú tienes un corazón de oro. Tú eres un signo súper noble y cuando a veces no sabes detectar que la gente tiene mala fe, que la gente tiene mala leche y puede ser que sea tarde el darte cuenta de que te han tomado el pelo. En el tema laboral, que ahora ampliaremos más información, debes tener cuidado con lo que hagas. Aunque estés molesto, molesta por ciertas actitudes que han sido para ti perjudiciales o para tus compañeros. No están en una onda de posición para terminar lo que estés llevando a cabo. Así que época de continuar, pero también los ojos bien centrados en lo que estés haciendo. Acuérdate que nadie es culpable o la razón de lo que haces acaba siendo tuya. Todo siempre es bajo tu criterio y bajo tus acciones. Nadie tiene esa potestad en tu vida, solamente tú. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud estarás sintiendo el día de hoy una especie de cansancio que no es tan normal como imaginas. Puedes estar padeciendo alguna especie de anemia temprana o problemas como la hemoglobina. Será una buena idea realizarte algunos exámenes para decretar malestares o algún problema que necesites solucionar. Aunque no sea nada grave, siempre es bueno mantener la seguridad de que solo sea algo pasajero y sin mayores consecuencias. Para el tema laboral, algo turbio estará en tu clima laboral, especialmente en tu trabajo, que aunque estás bastante predispuesto o predispuesta porque han sucedido varias cosas que te tienen indispuesto o indispuesta, siempre es bueno tener claro que no puedes darte el lujo de perder ingresos con una economía aún en proceso de crecimiento lento. Mejor reconsidera la situación y comienza una búsqueda de nuevos proyectos y oportunidades para que en lo que surja la primera oportunidad puedas retirarte sin arrepentimiento alguno. En cuanto al tema económico financiero, quieres más dinero, pero no estás tan enfocado del todo en querer tenerlo. En especial si necesita bastantes horas de tu dedicación para lograrlo. Entonces necesitas priorizar tu situación, porque mientras no apliques la disciplina y la concentración en lo que quieres, no pasarás de intentos fallidos de proyectos que realmente no son buenos, pero prometen ser una excelente oportunidad de crecimiento. A veces hay que aceptar cosas que tal vez no nos den la cantidad que te gustaría, pero sí que te aportan un aprendizaje para que en unos meses puedas, por ejemplo, ser independiente, autosuficiente, montar tu propio negocio, darle un giro a esas ideas y acabar montando algo por tu cuenta. Ten en cuenta que manos inmaduras no pasa nada más de un par de disgustos, así que céntrate en mejorar lo que sabes. Y si eres empresario o empresaria ya, dale una vuelta a lo que estés pensando, a lo que estés gestionando acerca de cómo mejorar tu negocio. No hagas lo que la mayoría hace, porque a lo mejor tendrás los resultados solamente de la mayoría. Y para el tema del amor, aunque estás algo entusiasmado o entusiasmada con una persona que conociste, si fuese tu caso, hay algo que debes saber y es que a veces repites el mismo patrón. Por ende, el resultado de esta nueva situación a veces ya la sabes. Porque, Virgo querido, no estás preparado o preparada para tomar caminos distintos, incluyendo los gustos tuyos hacia otro prototipo de persona. Entonces, mientras no cambies ese estilo de persona en tu mente, mientras no busques un target o un tipo de persona algo más elevado, seguirás dando vueltas en círculos sin ninguna razón próspera. ¿Esto cómo se explica? Por ejemplo, muchas veces hay gente que me dice en los comentarios, estoy cansado o cansada de conocer a gente que solo me quiere por mi dinero, por ejemplo, ¿no? Suele ser un tópico. Es que la gente se aprovecha de mí y solo me quieren por lo que tengo. Bueno, pues es tan simple como elevar tu categoría personal y, obviamente, conocer a gente de un nivel económico distinto. Que sí, que puede sonar muy clasista, pero si a lo mejor te están ocurriendo las mismas cosas una y otra vez, o cambias de personas o cambias de nivel y no solo pasa con el dinero. Puede pasar también que dices, la gente solo... Por ejemplo, hay mucha gente que conoce a personas que parece que necesitan más un psicólogo que una pareja. Porque en la primera cita ya te cuentan lo mal que lo han pasado en el amor, lo mal que lo han pasado en la vida. Bueno, pues ahí es una señal de, ¿quieres ser el psicólogo o psicóloga o terapeuta de esa persona? ¿O quieres conocer a gente que ya esté bien, que ya esté preparada para tener una relación de pareja? Son señales que luego, si te metes en la boca del lobo, es lo que has atraído. Así que cuando te digo que cambies ese target o cambies esas situaciones, es que eleves tú tus exigencias personales. Y eso también se aplica a todo, por supuesto. Eran dos ejemplos que quería poner bien claros porque a veces cuesta entender de cómo se tiene que elevar. Bueno, pues buscando gente de categorías diferentes, no cayendo en el mismo patrón de gente que hayas conocido hasta ahora. Así de sencillo. La gente dejará de aprovecharse de ti si vas a lugares donde esa gente o conoces a gente que no tenga necesidad de aprovecharse de nadie. Así de sencillo. Si ya tienes una pareja estable, no tendréis mayores novedades hoy. Hoy, de hecho, el planeta Venus y Mercurio están bastante tranquilitos, todo está bastante relajado. Además, hoy la luna termina su ciclo en el signo de cáncer y pasa al signo de Leo. Por lo tanto, tu emocionalidad estará mucho más serena, más mansa, como los leones cuando están mansos. Y entonces, pues si tienes pareja, solo debéis evitar en este presente caer en una dolorosa rutina del no tener complicidad. Porque a veces, cuando caemos en estados de equilibrio, de estar bien, parece como que ya no hay que hacer más. Y no, el amor se tiene que seguir cultivando. Si estás soltero o soltera, puede que tengas una vida social bastante activa. Si en tu país está permitido, claro, bien sea salidas por aquí, salidas por allá, pero nada serio para lo que quieras en otras personas. Recuerda siempre hablar de frente a las personas con las que decides iniciar una relación, aunque sea informal o aventurera. Cada uno puede decidir, porque mientras tú disfrutas a tu manera, puede que la otra persona se ilusione por creer que esto llegará a mayores fines y resulte dándose una caída realmente estrepitosa y dolorosa. Así que siempre, 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 la verdad por delante. En el tema energético, hoy tu energía estará moderada. Tienes una energía fantástica, calmada. Además, hoy probablemente no te guste escuchar algunos temas, algunos conceptos, algunas conversaciones de personas y probablemente mires por ti. Te aísles un poquito o elijas a las personas con las que de verdad vibres. No tendrás forma de sentirte mejor que no sea eligiendo deliberadamente la posición que quieres ocupar, por ejemplo, con amigos o con entorno que te quiere y que te aprecia. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una invitación a participar en algún invento en donde podrías demostrar tus actitudes y aptitudes. Esto se puede aplicar tanto en los estudiantes como en tu propio trabajo y eso te haría resaltar. Más que nada puede ser como un plus a lo que puedas estar viviendo. En negativo, cuidado con caer en estados de arrogancia al momento de expresarte, aunque siempre lo apliques con personas que saben que no tienen manera de defenderse, pero las cosas no siempre terminan así para ti. Cuida un poco en dónde y contra quién te enfrentes. Y también ten cuidado con discutir con una persona menor que tú, porque aunque fueras inocente en la situación, no tendrás forma de demostrar tu inocencia y pudieras terminar en un embrollo algo complicado de liberarse. Mejor evita las discusiones, las confrontaciones y utiliza tu pacifismo natural. Y para el aspecto de los estudiantes, si estás buscando una señal para un cambio de carrera, esta es la oportunidad perfecta. Aunque no te recomiendan los astros salirte de una para entrar en otra, puedes probar a iniciar estudios paralelos, aunque te lleven un poquito más de tiempo a la nueva, para intentar ver si de verdad te gusta o no. Y de esta manera podrás ver si te inclinas por una o por otra. No caigas en estados de frustración, no pienses que por haber elegido una carrera ya estás condenado o condenada al resto de tus días a dedicarte a ello. No, siempre se puede cambiar. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. Primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día fantástico, ideal y estable. Segundo lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día muy ordenado, capacitivo, o sea, os entendéis a las mil maravillas y con muchas ganas de seguir prosperando en lo que tengáis. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día sutil, suave, firme, dulce. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Virgo!